Pero también está su esposa, la pastora Moreiva, venga para acá, primero la pastora y nos da un saludo Desde España vienen ellos para traernos palabra del Señor, vamos a escuchar la pastora, un saludo Dios les bendiga, pueden sentarse Doy gracias a Dios por estar aquí, por la invitación que nos han hecho Vinimos para hacer una gira por Colombia con el proyecto de MM33 y estuvimos en Casanare, en Boyacá Y aquí en el día de ayer, antes de ayer, el viernes Y la verdad que hemos quedado impactados, impactados porque vemos que hay futuro en Colombia Dios está trayendo multiplicación a las iglesias pero va a venir una década donde nos vamos a quedar sorprendidos Por todo lo que la iglesia en Colombia va a crecer Y no solo va a crecer de manera local sino que se va a extender a muchas naciones de la tierra Porque esta iglesia ha sido marcada para ser una nación grande Y el Señor ha dado palabra de que te multiplicaré, te bendeciré Y eso se va a cumplir en esta década que entramos desde el 2023 al 2033 Bueno, comentarles que soy venezolana o somos venezolanos Pero estudiamos aquí en Colombia hace un montón de años Estudiamos tres años internos en el seminario bíblico Y desde entonces ha habido una conexión divina con Colombia Tanto así que es el lugar que más visitamos Normalmente visitamos cerca de 12, 14 países al año Pero Colombia tiene ese encanto que este año ya hemos venido dos veces Y parece que por ahí hay cuajándose otra invitación No sé que tiene Colombia pero doy gracias a Dios por esta conexión Porque sé que son conexiones divinas Somos venezolanos pero hemos estado de misioneros en España desde hace 28 años Y la verdad que ha sido muy bonito ver como Dios ha bendecido a la nación Siendo que cuando fuimos decían que era un cementerio de misioneros Pero nosotros creímos a Dios Él le había dado una palabra a Tomás diciéndole Te envío a la tierra de tu padre porque su padre era español Y nos fuimos por fe y de estar en una iglesia pequeñita como de 50 personas Ahora por la misericordia de Dios ha crecido a casi Bueno más de 2.000 personas se reúnen los domingos Y el crecimiento no solo ha sido local Sino que también nos hemos multiplicado a otras naciones Estamos presentes en 20 países y con más de 100 iglesias Pero la gloria es del Señor A Dios sea la gloria Bueno y comentarle también que tenemos 3 hijas Las 3 están casadas, sirven al Señor La mayor está casada con un colombiano ¿Se fijan la conexión? Está casada con un colombiano y tiene 2 niños La mediana se casó con un argentino Tiene 2 niñas y la pequeña se casó con un pastor alemán Es pastor y es alemán Y todos sirven al Señor Y la verdad que les amo con el amor del Señor Y estemos atentos a lo que Dios quiere decirnos en esta mañana Dios les bendiga Levanten sus manos Dígale gracias Señor Diga yo sé que tú mueves montaña Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás Dígalo Yo sé que tú mueves montaña Dígalo con fe con esas manos levantadas Sé que lo harás Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás Así es Sé que lo harás otra vez Y seguirás moviéndote Padre Abriendo caminos Sentas donde no hay Así lo harás Padre Yo creo en ti Sé que lo harás Y vamos En este ambiente de adoración A recibir al pastor Tomás Santa Marta El promedio de las iglesias en España es de unas 60 personas Pero la iglesia que ellos pastorean Que han levantado Tiene 2000 Es un ministerio precioso En España y en más de 20 naciones Que hermoso Por eso tenerlo aquí es un privilegio Y vamos a recibir una palabra y una impartición De parte de este hombre de Dios Aplaudimos al Señor y recibimos Al pastor Tomás Santa Marta Muchas gracias pastor Qué honor estar aquí Qué privilegio estar en este lugar tan bonito Y más bonito que va a quedar ¿A que sí? Porque veo que están en construcción Ya vi las varillas de acero que salen hacia allá Extendiendo las estacas Y la tienda Qué bonito Les felicito de verdad Le estaba comentando a mi esposa Que se nota un ambiente De entrega De consagración De santidad Y Dios quiere más Porque Dios se agrada de esto Se agrada de esto Me tocó escuchar a la pastora orando Porque se nota Que son personas de oración De consagración Y eso es una garantía para usted como familia Es una garantía de Dios para nosotros Y por eso He tenido el sentimiento de compartir Lo que hoy les voy a dar Y estoy convencido Que el Señor va a tratar hoy con usted Porque quiere llevarle a otro nivel la iglesia Y al nivel de conquistar naciones De conquistar ciudades en Colombia De ir a los diferentes departamentos Y comenzar a explosionar lo que ha sucedido aquí Que no es poco Una iglesia ya estuvimos en la primera reunión Y estaba lleno Y ahora está lleno otra vez ¿Cómo será? Cuando esto se comparta con otros Y comience a suceder esto En otras ciudades Y en otros departamentos Y en otros países Les necesitamos En España Les necesitamos Pastores Por favor Envíenos misioneros España tiene el 0,5% De la población Solamente Cristiana evangélica El 0,5% ¿Sabe cuánto se calcula que tiene Colombia? El 17% ¿Verdad Pastor Germán? Aproximadamente El 17% O sea que si uno Aquí en Colombia En Bogotá Entra a un supermercado Y dice ¿Cuántos dicen amén? Hay 17 que dicen amén Pero si hay en España Un supermercado con 100 personas Y usted entra y dice ¿Cuántos dicen amén? No hay ni uno Si hubieran 200 personas Entonces hay uno por allá En un rinconcito que dice Amén Porque está solito En cambio aquí Si hubieran 200 34 personas Dirían amén Y los demás tenían que decir Guau ¿Sí o no? ¿Veis? La necesidad que tiene España Es grande Y yo sé que aquí Hay muchos misioneros Gracias 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 por su ánimo Gracias por su respuesta Eso va a ser bien importante A la hora de De poder Contar con ustedes En el resto del mundo No obstante En nuestra iglesia Yo creo que hay más de 300 colombianos Y colombianas Claro Hay muchos colombianos Allí en Madrid Y vienen con nosotros Y son parte de nuestro equipo pastoral Y estamos haciendo un buen trabajo Eso no quiere decir Que usted no va a ir Ore al Señor Que podamos tener Muchos misioneros colombianos Para llenar La geografía española Con misioneros Y con la palabra de Dios Así que Gracias por esa oración Muy bien Quiero ir con ustedes A la palabra de Dios Y en el libro de Jonás Está nuestro pasaje bíblico Y vamos a leer En el capítulo 1 Me gustaría con ustedes Normalmente pues se lee Un versículo O dos Pero quiero aprovecharme Esta mañana Distendidamente Y poder compartir con usted Un capitulito ¿Será mucho? No No es mucho Además es cortito Tiene solo 17 versículos Pero los vamos a leer juntos Usted lo va a seguir ahí En su Biblia O en su dispositivo O tal vez No lo sé Si ponen aquí detrás En la pantalla Pero Creo que Vamos a poderlo leer Jonás Capítulo 1 Dice así La palabra de Dios Vino palabra de Jehová En la palabra de Jehová Y hubo en el mar Y hubo en el mar Una tempestad tan grande Que se pensó Que se partía la nave Y los marineros ¿Por qué nos ha venido este mal? Y echaron suertes Y la suerte cayó sobre Jonás Entonces le dijeron ellos Decláranos ahora ¿Por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él les respondió Soy hebreo Y temo a Jehová Dios De los cielos Que hizo el mar Y la tierra Y aquellos hombres Temieron sobremanera Y le dijeron ¿Por qué nos has hecho esto? Porque ellos sabían Que huía de la presencia De Jehová Pues él se los había declarado Y le dijeron ¿Qué haremos contigo Para que el mar Se nos aquiete? Porque el mar Se iba embraveciendo Más y más Y él les respondió Tomadme Y echadme al mar Y el mar se os aquietará Porque yo sé Que por mi causa Ha venido esta gran tempestad Sobre vosotros Y aquellos hombres Trabajaron para hacer Volver la nave a tierra Mas no pudieron Porque el mar Se iba embraveciendo Más y más Contra ellos Entonces clamaron a Jehová Y dijeron Te rogamos ahora Jehová Que no perezcamos nosotros Por la vida de este hombre Ni pongas sobre nosotros La sangre inocente Porque tú Jehová Has hecho como has querido Y tomaron a Jonás Y lo echaron al mar Y el mar Se aquietó de su furor Y temieron aquellos hombres A Jehová Con gran temor Y ofrecieron sacrificio A Jehová E hicieron votos Pero Jehová Tenía preparado Un gran pez Que tragase a Jonás Y estuvo Jonás En el vientre del pez Tres días Y tres noches Aquel día Amaneció pronto Para el capitán De la embarcación Desayunó Desayunó Muy ligeramente Y se fue al puerto Porque debía preparar Todos los ensedes Y cargamentos Para ir a su destino Al siguiente día El día transcurrió De forma intensa Y cansada Porque debía colocarse Cada bulto En su lugar Cada paquete Cada cosa Que iban a transportar Debía equilibrar La nave Y había que ponerlo Con estrategia Para que la nave Fuera lo más recta posible De manera importante Prepararon Todos los aperos Cada cáñamo Cada vela Cada lugar De la embarcación Fue alistado Porque La nave Al siguiente día Partiría Hacia su destino Al otro lado Del mar Mediterráneo Recorrerían Desde el puerto De Jope Hasta Tarsis En el antiguo La antigua expresión Era Tartesis Que es La Cádiz Actual De forma que El capitán Cumpliendo Con sus labores Hizo todo Su trabajo Aquel día Los marineros Le ayudaron Cada uno Alistó La parte Que le correspondía Y la embarcación Quedó preparada Para el siguiente día Al atardecer El capitán Volvió a su casa Y estuvo Un rato Con los niños Les dio besos Los llevó a la cama Después de Darles de cenar Estuvo con ellos Y les dijo Que les traería Algún regalo De vuelta De El viaje Que iba a hacer Y luego Románticamente Y con una vela Sobre la mesa Cenó con su esposa Aquella noche Fue una noche especial Porque Él estaría afuera Muchos días Así que Al siguiente día Muy temprano Por la mañana Todavía el sol No había salido Se tomó el café Le dio un beso A los niños Que todavía Estaban en la cama Y se despidió De su esposa Muy cariñosamente Se dirigió Hacia el puerto Y saltó De primero A la embarcación Que él Capitaneaba Desde hacía Varios años Todo estaba listo Y al comenzar A despuntar El alba El capitán Recibió A los marineros Que cada uno Se colocó En su lugar Y dio la voz De que soltaran Las amarras De que izaran Las velas Porque les esperaba Tarsi Pero en ese Preciso momento Antes que la nave Comenzara a moverse Un personaje extraño Un tanto despelucado Y con las ropas Un poco Ajadas Y usadas Se presentó Y les digo Por favor Que si le podían llevar Preguntó También Que a donde Se dirigían Que si podía embarcarse Que estaba dispuesto A pagar El capitán Lo escuchó Con atención Y dijo Bueno No nos viene mal Un dinero extra Suba Si va a pagar Suba Y el Hombre extraño Subió El capitán Le asignó El camarote De más adentro Y el hombre Ni corto Ni perezoso Se dirigió Hacia ello Cerró la puerta Y al poco rato Escucharon Que estaba durmiendo Ahí se oían Los ronquidos De aquel extraño Pero al final Había apagado Un buen pasaje Que les vendría Bien a la vuelta Izaron las velas Y el barco Comenzó a moverse Lentamente Hasta que alcanzó Una velocidad Apropiada Y iban navegando Tranquilamente Todo estaba normal Toda la expectativa De volver Con los dividendos Que representaba La venta Y transporte De aquellas cargas Estaba seguramente Ya En marcha En pocas semanas Volverían Y cada uno Iría a su casa Con un poco De dinero Para el sustento De sus hijos De su esposa Para arreglar La casa Se habían hecho Cuentas Y estaban Asegurando Que ese semestre Por lo menos Estaría cubierto Así que el barco Moviéndose Los marineros Seguramente Cantaban la canción Que solían hacerla Y el capitán También silbaba Posiblemente Con una pipa Como la de Popeye Allí iba Todo sobre ruedas Pero de repente Un viento inusual Comenzó a golpear Las velas Y el barco Comenzó a moverse De forma inusual En ese tiempo El capitán Avistó Todo el La parte De fuera De la embarcación El clima Las nubes Estaban mirando Y dijo Que extraño En este tiempo Suele ser bueno Pero Un viento extraño Estaba golpeando Y la nave Comenzó a moverse El viento Hizo que las olas Comenzaran a levantarse Y golpear La nave Y ya Aquello le parecía Un tanto extraño Afirmó Los cabos Mandó a bajar Algunas de las pequeñas velas Para ir con Más quietud Y tener un poquito Más de estabilidad Pero parecía Que aquello No surtía efecto Porque el mar Se iba Embraveciendo Más Y el viento Seguía soplando Con fuerza De manera Que llegó un momento En que el capitán Tuvo que decir Algunas otras órdenes Al respecto Del cargamento Que fuera asegurado Que fuera atado Amarrado Que tuvieran cuidado Que por favor Hicieran todo lo necesario En ese momento De crisis Pero De nada sirvió El mar Se embravecía Más Y más Y el viento Seguía soplando De tal forma Que ya el capitán Entró En un momento De crisis Y dijo Pero por qué En este tiempo Por qué Si el clima En esta temporada Siempre es favorable Por qué Miró a los Marineros Y les Contempló Y les dijo Tenemos que Intentar Aligerar La nave Era lo peor Que podía pasarle Porque aligerar La nave Implicaba Tirar por la borda Cosas de las que llevaban Pero era La nave O las cosas Así que por la borda Tiraron algunos sacos Y algunos barriles Tenían que aligerar La nave Porque ya el agua Estaba entrando Y el El barco Estaba siendo Muy golpeado Por las olas Aquello se agravó Y tuvieron que Seguir tirando Por la borda El cargamento Porque ahora No se trataba Solo del barco Temían por sus vidas La tempestad Era terrible El viento Golpeaba Con fuerza Y hacía Que el mar Se levantase Y estaban ya A punto De zozobrar Y el capitán Dijo Aligera En la nave ¿Qué está pasando? Pero de repente Se escuchó A alguien Que dijo Esto tiene que ser Una maldición Esto tiene que ser Por causa De alguien ¿Por qué? ¿Por qué nos está Pasando esto? Que no hemos Vivido nunca Y saben Decidieron Echar suertes Posiblemente Le dieron vuelta Una botella O echaron Algunos dados O alguna forma De suerte Intentaron Intentaron Echar Y apuntaba La suerte Hacia el camarote De más adentro Donde estaba El extraño Allí un hombre Que había entrado En el último momento Pagando su pasaje Estaba durmiendo En medio De la tempestad El capitán Fue rápidamente Y le dijo Señor Señor No tiene usted Ningún reparo En que estemos Hundiéndonos Y le escuchamos Todavía los ronquidos Golpeó con fuerza La puerta del camarote Y salió ahí Medio adormilado Pero tambaleando Por causa De la tempestad Y dijo ¿Qué pasa? Era Jonás Que estaba allí Adentro del camarote Y el capitán Le dijo Hemos echado suerte Y por causa De usted Nos ha venido Este mal Y Aquel hombre extraño Agachó la cabeza Y dijo Si es verdad Ha sido por mi causa Y el capitán Le dijo ¿Qué has hecho? Has puesto en peligro Nuestras vidas ¿Qué has hecho? ¿Quién eres? ¿Qué te pasa? Y él comenzó A confesar Que era profeta de Dios Comenzó a decir Que había desobedecido Que Dios Le estaba persiguiendo Y que había levantado Esa tempestad Por su causa Saben Aquellos hombres Marineros Estaban muertos De miedo Y no sabían Qué hacer Y comenzaron A pedir a sus dioses Y de alguna forma Comenzaron a hacer Oraciones Y rezos Y rezos Cada uno A su Dios Porque eran paganos Pero comenzaron Pero comenzaron A decir Ayúdanos Ayúdame Porque dijeron Si nos deshacemos De este hombre ahora Imagínate Su Dios Que ha levantado La tormenta ¿Qué hará con nosotros? Pero no pudiendo Encontrar en sus dioses Respuesta No pudiendo Solucionar la situación Sino entendiendo Que la crisis Iba aumentándose Y que el mar Se embravecía Más y más Le preguntaron A Jonás ¿Qué debemos Hacer contigo? Y él dijo Desháganse De mí Y el mar Se os aquietará Mis amigos Esta historia No está En este libro Por casualidad Esta historia Que la sabemos Nosotros Desde la escuela Dominical No aparece En el escenario De nuestra vida Y en esta mañana Domingo Por coincidencia Porque se le ocurrió Al pastor No Quiere Hacernos saber Que las tempestades De nuestra vida Las que vivimos En este momento Tienen causas Que lo que nosotros Estamos viviendo En las tormentas De la vida Tienen razones Que ningún juicio Viene sin causa Que nosotros Hemos abierto El corazón A algún Jonás Que ha pagado El precio Alguna sociedad Alguna actividad Ilícita Algo extraño Permitimos Que entrara A nuestro corazón Y pudimos Cambiarlo Por un momento De satisfacción De placer De beneficio En un momento Abrimos Cosas fatales En nosotros A lo mejor En algún momento Abrimos el corazón Al odio Al resentimiento Al rencor A la ira A los frutos De la carne Abrimos el corazón A una amistad Que no fue conveniente Abrimos el corazón Cuando abrimos En el internet Por la noche Y en secreto Para ver Alguna página Y alguna cosa Abrimos el corazón Cuando en la murmuración En la crítica Dejamos pie A cosas inapropiadas Y Jonás se metió Y lo dejamos Que entrara Como Pedro Por su casa Y allí En el camarote De más adentro Cerrada la puerta Parece Que se había Olvidado todo Parece que todo Había quedado atrás Parece que nadie Se había enterado En lo secreto Se escondió Aquello Que no era apropiado Que se revelaba Contra Dios Y ahora Estamos sufriendo Las tormentas Y ahora Nuestra barca Está a punto De zozobrar Y algunas cosas Que hemos invertido Con esfuerzo Y con trabajo Que Dios Nos había dado Y que eran La posibilidad De un futuro Más cierto De repente Hemos tenido Que tirarlas Por la borda De repente Hemos tenido Que deshacernos De ella Con dolor Y el fracaso Ha tocado A nuestra puerta Y nos hemos visto En la realidad De sobrevivir Pero en este pasaje Encontramos la respuesta En este pasaje No solamente Encontramos la condición De un capitán Que erró Al dejar entrar A su barco A la rebeldía A la desobediencia Y al Jonás Que algunas veces Llevamos dentro Si mis amigos Si queridos hermanos Abrimos el corazón Y ahora sufrimos Por eso Le dimos el corazón A alguien Le dimos el corazón A algo Que no era lícito Y se metió Y penetró En lo profundo De nosotros Ahí está Y por tiempo Ha ido carcomiendo Nuestra vida espiritual Poco a poco Ha ido socavando Y la tempestad Se ha levantado Y ahora sufrimos Por ello Ay hermanos El salmista David dijo Examíname oh Dios Y conoce mi corazón Pruébame Y conoce Mis pensamientos Conoce mis caminos Mírame Con determinación Mírame Con firmeza Mírame Con precisión Porque yo quiero Estar delante de ti Sano Libre Santo Puro para ti Y hermanos El pecado albergado En el corazón Tiene mal futuro El pecado se preña De pecado Y cuando va a dar a luz No es ninguna esperanza No es ningún niño precioso No es ningún bebé hermoso Es muerte Y esto Es lo que Dios quiere En estos días Decirnos Cuida tu corazón Hermanas Muchas veces En el altar He visto Como Quebradas Llenas de resentimiento Y de dolor Por aquello Que viviste Que todavía Está presente En tu vida Y has ido A algún retiro Y te ha administrado Alguna vez Pero tu odio Y tu recuerdo En rencor Sobre aquel Aquella experiencia Aquel abuso Aquel momento Inoportuno Que golpeó tu vida Y la marcó Sigue presente Ahí dentro Mi querido hermano Ese negocio Esa sociedad Que hiciste Esa forma De trabajar Cuando nadie Te ve Ese malestar Espiritual Que permites Dentro de ti Por causa De los hechos Del trabajo De la labor Del negocio Del poder comercializar Con cosas Que no son apropiadas Del poder Entrar Dejar entrar A tu vida Cosas Que son ilícitas Que no corresponden Que no convienen A la vida cristiana De repente Están emergiendo Y haciéndote La vida Difícil Han roto Tus velas De esperanza Han sacado De tu interior Lo precioso Que Dios Había puesto Sus dones Sus talentos Su ministerio Sus cosas hermosas Has tenido que echarlos Por la borda Por causa De esa debilidad Pero en esta mañana ¿Saben qué? Siento el amor De Dios Que ha permitido Que algunas tormentas Se levanten Que el Dios Del cielo Del mar Y de la tierra Ha permitido Que alguna cosa Choque contra ti Para que recapacites Y puedas encontrar La respuesta En aquel capitán Que preguntó ¿Qué debo hacer? ¿Y saben cuál fue La respuesta? La respuesta es Echadme al mar Y el mar Se os aquietará Sácalo de tu corazón Abandona tu proceder Quita de ti Todo aquello Todo aquello que te estorba Aléjate del pecado Termina con la relación Deja de visitar Esas páginas Cierra ya Ese capítulo Oscuro De tu vida Porque esta mañana Hay alguien que ha venido De lejos Para decirte Que Dios quiere Hacer que Jonás Salga de tu corazón Y que le puedas decir Y que le puedas decir En esta mañana Jonás Fuera ¿Estás dispuesto A echar a Jonás De tu barco Capitán? ¿Estás dispuesto A decirle Te vas de mi vida Porque no quiero Convivir contigo Porque no quiero Perder más No quiero perder Ni mi vida Ni perder Los que están conmigo No quiero perder Mi familia No quiero perder Mis dones y talentos No quiero perder más Por lo tanto Rebeldía Desobediencia Oscuridad de mi vida Te vas Jonás Fuera de mi vida ¿Usted quiere decirlo Esta mañana? ¿Seguro? Jonás Le va a decir con rabia Porque sabe Dios Ama al pecador Pero aborrece El pecado Y Dios nos quiere Limpios y libres Dios nos quiere Salvos Dios nos quiere En Él Para poder usarnos Para poder ver Una gran gloria De Dios Él nos quiere puros Y cuando nosotros Tomamos la decisión De abandonar el pecado No lo podemos hacer Con reparo Bueno mira Es que resulta Que me parece Que nuestra relación Se acabó Se acabó Jonás Yo le voy a invitar A que usted lo diga Con rabia Aquí es donde Hay que ponerle Temperamento al asunto Aquí es donde Hay que ponerle Determinación Y yo le voy a Decir Jonás Y usted va a decir Fuera de mi vida Acuérdese que es rebeldía Acuérdese que es Desobediencia Acuérdese que es la razón Por la que usted Ha perdido Acuérdese que ha sido El individuo Que ha traído El mal a su vida Acuérdese que ese asunto De desobediencia Y de rebelión Está a punto De hundir Su vida Y su familia Usted tiene que ponerle Carácter No Conceda Concesiones Al pecado No Ay es que Él es tan bonito Es que ella es tan joven Y bonita Fuera Jonás Ahí vamos entrando mejor Ahí la cosa va apareciendo mejor Ya usted va cogiendo Así un poco más De entendimiento De lo que yo le quiero decir Porque sabe que Es cuestión De decisiones No puede convivir En nosotros El mal Y el bien No puede estar dentro de nosotros El espíritu y la carne Tenemos que dar pie A lo espiritual Y hay que tomar Decisiones radicales En medio de todo esto Y decir Jonás Ni un momento más Estás en mi barco Porque en mi barco Están todos aquellos Que quieren servir al Señor Todos aquellos Que de alguna manera Determinante Han decidido Amar y servir a Dios Ay hermano Yo tengo tres hijas Que han tenido Novio Y que al final Se han casado Y hemos tenido nietos Yo estoy aterrizado Y yo sé de que va La familia Y han habido momentos Y que hemos tenido Que decir al pecado No Y saben que Esta es una mañana Para eso Así que Jonás Te vas de mi vida Y usted Esta mañana Ha venido para escuchar Palabra de Dios Si o no Y sabes que te dice El Señor Saca a Jonás De tu embarcación Se va Se va Para no volver Se va Por encima De todo Se va Aunque alguien A alguien Le haga daño Jonás Se va De tu corazón Una Dos Tres Jonás Ahí Hay una hermana Que si que le tiene Rabia a Jonás Por aquí Tiene que ser Tiene que ser Determinante Saben que Inmediatamente Que el capitán Empujó a Jonás Fuera de la barca Dice aquí Es un pasaje bíblico Y dice aquí Y tomaron a Jonás Y lo echaron al mar Y el mar Se aquietó De su furor Todo cambia Porque la Biblia Dice Feliz El hombre Que ha sido Perdonado Y cubierto Su pecado Cuando usted Decide amar Y servir al Señor Su tempestad Se calma Si Porque el es El dueño De los vientos El es el dueño Del mar Y de la tierra El es el Señor De todo Y saben que Aunque la barca Estaba toda destrozada Las velas rotas Los cañamos Quebrados Aunque no había mucho En la barca La verdad Es que La calma Volvió No dejes que te vaya Pique tu barca No dejes que tu vida Fracase Una vez que Jonás Este fuera de tu corazón La paz va a volver Y la paz con Dios Sobrepasa el entendimiento Va mucho más allá De cualquier razón De cualquier forma De vida Cuando tenemos paz con Dios Hermanos Tenemos seguridad Se lo garantizo Tener al Señor Es lo mejor Que nos puede pasar Y aquellos marineros Que eran Inconversos Impíos Paganos Aquellos marineros Saben que dice La Biblia A continuación Una vez que vino La paz Dice Y temieron Aquellos hombres A Jehová Con gran temor Antes tenía miedo Pero porque dice esto Ahora Que todo Está en calma ¿Cómo puede ser Que aquella Está hablando De un temor reverente Está hablando De un respeto De una consideración Al Dios del cielo Se acaban De dar cuenta Que ese Dios Si es el verdadero Y que ese Dios Tiene en su mano Los vientos Y el mar Que ese Dios Es capaz De controlar Todo Y hay que tenerle Temor Queridos hermanos Temor Es respeto Reverente Temor Es consideración Que es el Padre Celestial El creador De nuestra vida Y de nuestra familia Cuando nosotros Tenemos temor De Dios Está hablando Repito De una consideración Especial Al respecto De lo que Él es Y de lo que Él ha dicho Que hagamos Teme al Señor Y guarda Sus mandamientos El temor Del Señor Es el principio De la sabiduría Temer a Dios Es una garantía Cuando usted va a hacer Algún negocio Alguna relación Cuando usted va a desarrollar Alguna cosa Ponga el temor De Dios Por delante Dice amén Ponga el temor De Dios Por delante Pero no solamente Aquellos marineros Temieron a Jehová Con gran temor Sino que Ofrecieron Sacrificio Todas las personas Perdonadas Y agradecidas Todas las personas Consideradas Por el amor De Dios Y que vieron Como la calma Vino a sus A su barco ¿Saben qué? Decidieron Ofrecer Sacrificio ¿Qué era eso? ¿Sabe qué era eso? Cogieron Del poco grano Que les había quedado Cogieron Posiblemente Del poco aceite Que les había quedado Que no habían Tirado Absolutamente Todo Sino que Algo Poquito Les quedó En la nave La nave Echa Pedazos A lo mejor Les quedó El último El último Corderito Más flaco El chivo Aquel Que tenían por allá Que no lo pudieron Tirar a la borda Lo cogieron Y lo ofrecieron Para Dios El que teme a Dios Y ha visto su gloria Y ha sido perdonado Ofrece a Dios De lo que De lo que tiene No de lo que le sobra Sino de lo que tiene Porque ofrece Sacrificio Dice la palabra Ofrecieron Un sacrificio Ahí en medio Del barco A lo mejor A la mitad Encendieron un fuego Y ahí pusieron El chivo Flaco Aquel Allí Echaron el aceite Allí echaron El poquito De trigo Que quedaba No importando De lo que le sobra De lo que le sobra